La Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica alcanza seis décadas con grandes satisfacciones por la labor desarrollada para proveer a la sociedad costarricense de docentes de calidad y comprometidos con el bienestar común para aportar, desde la academia, las políticas y planes educativos que el país ha necesitado. La educación es el principal instrumento de superación social que está generando un crecimiento socioeconómico en Costa Rica. Esta facultad ha respondido a los desafíos actuales e incorpora en la formación del profesional en educación los cambios tecnológicos y pedagógicos pertinentes con la evolución de los tiempos y de las generaciones. Las clases se trasladan a diversos entornos, utilizando recursos que permiten acceder al mundo del conocimiento. Se imparten a través de mediación pedagógica y su prioridad es generar saberes. Protea es una instancia que apoya al docente. La visión que tiene Protea de las tecnologías aporta mucho a poder vincularnos casi que con cualquier área, porque nosotros no vemos las tecnologías como un fin en sí mismo, sino como un recurso que favorece distintos procesos de aprendizaje. El liderazgo y la cooperación internacional también destacan en la labor de la facultad para impulsar una educación de calidad, acompañada de procesos de acreditación universitaria y fomentando espacios críticos y de reflexión. La facultad aporta los planes y las estrategias más innovadoras para la formación de educadores, liderando en este campo. Forma profesionales con una oferta educativa diversificada mediante el fortalecimiento de la docencia, la investigación y la acción social. Promueve la actualización profesional y la movilidad docente y estudiantil para incidir en la política pública del país y la transformación social. Vale la pena atreverse a incursionar en estrategias distintas, de manera que nuestros cursos cada vez se conviertan en algo satisfactorio y que responda a las necesidades de nuestros estudiantes. En la actualidad, la facultad de educación está conformada por cinco escuelas y 23 carreras, en las que se realiza una labor centrada en la formación de nuevos profesionales, capaces de gestar cambios y de enfrentar los nuevos desafíos de la educación en el siglo XXI. A la fecha cuenta con 29,230 graduados, 57 proyectos de investigación y 42 proyectos de acción social. Además, tiene tres cátedras, cinco revistas especializadas, un instituto de investigación en educación, un centro de investigación en ciencias del movimiento humano, un observatorio para el conocimiento bibliotecológico, un programa radiofónico y el proyecto Habilidades para la Vida dirigido a estudiantes de secundaria de zonas rurales. Durante estos 60 años, la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica ha permitido que miles de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultas mayores hayan tenido la oportunidad de gozar de un nuevo conocimiento y lo hayan podido emplear para su propio desarrollo y para el progreso de sus comunidades. ¡Gracias!